Él no iba a venir ese fin de semana, como él se había ido a vivir al Río Claro, como estaba en Golfito, él no iba a venir, pero desde que metió el gol le entró así como una desesperación y le dieron dos días libres y yo no sé por qué yo le decía que mejor no, que se esperara, que esperáramos y que si no venía muy cansado y él me decía que no, que él quería venirse. Bueno, yo le insistí un montón de veces que no se viniera, pero de ahí fueron malas ganas, verdad, que viniera que otra cosa y de ahí se vino. Así recuerda Marisol Naranjo la trágica madrugada del 15 de septiembre de 2019, cuando en un accidente de tránsito perdió la vida el futbolista César Carrillo, quien en ese momento era su esposo. El jugador fue campeón con los Guerreros del Sur en diciembre de 2017. Y luego pasó a militar con Puerto Golfito en Liga de Ascenso. Tres de la mañana, me da gracia porque yo creo mucho en los tiempos de Dios, verdad, y en los tiempos divinos y César era una persona que se levantaba casi que todos los días a orar a las tres de la mañana y la llamada yo la recibí a las tres de la mañana. Un detalle que recuerda Marisol es que César anotó un gol horas antes de su muerte, un tanto que pudo ver mucho tiempo después. Lo vi aunque no me lo crea seis meses después, no pude verlo antes. El dolor de perder a un ser querido es duro, pero esta generaleña envió un mensaje a las personas que están pasando por algo similar a lo que ella vivió el año anterior. Saquen ese dolor porque, como le digo, la gente espera muchas cosas de uno, pero solo el que la vive sabe lo que está pasando. Entonces que haga las cosas que uno quiere que haga, no que los demás quieran, porque en el caso mío, digamos, muchas personas me decían tal cosa, tal cosa, y no, o sea, yo no quería, yo no quería, o sea, que cada uno viva su proceso como tiene que vivirlo. Un campeón que dejó huella en Pérez Celedón.